Ya no vamos a decir tonterías Bueno, como veis El juego es... Chavales Aquí han puesto los objetivos Motores, que está más o menos bien El resumen lo han puesto bastante espacial No hacía falta que pusiese el logo ahí Que se viera tanto, quizás las letras más grandes Que en algunos sitios parece que ha bajado un poco Las letras, habéis puesto bien Los objetivos de consecución Y el meta, pues... Si me da un punto... Exacto, está bien Los dos están bien No hacía falta que pusiese aquí los objetivos no motores Pero vale, ahí está todo Muy espacial, lo que por ahora se ve que faltan Son las clasificaciones Y calificaciones, porque Los gráficos, vemos que sí hay gráficos Aunque no hay mucho movimiento dentro de ellos Y lo que podíais haber hecho para no liarnos Es ponerle una numeración Que no sé si será uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Es así? Sí, sí Pero por si alguien lo interpreta diferente No sobra ponerle un número, ¿vale? Pasa lo anterior Y... espérate Que tenemos un castellano muy rico Para que pongáis voleibol en inglés Voleibol El volleibol, ese ¿No es bilingüe la asignatura? No, por ahora no Por ahora no Aquí hay igual Nosotros lo decimos bien, eso El volleibol, este Voleibol Recuerdo a mí una vez que me pasó una cosa de esas Que alguien puso en la asignatura En los nombres de la asignatura Cuando había fichas, ¿no? Y entonces Estábamos aquí todos sentados En este mismo sitio Hace unos... Treinta y tres años Y llegó el profesor y dijo Voleibol Esto, me han dado una ficha de Voleibol Eso no debe ser Lo del recuento de la clasificación global se llevará a cabo en una pizarra, lo que hemos puesto ahí en la pizarra es. Vale, pero la historia es que habéis puesto a lo mejor algunas cosas muy espaciales, cuando ahí dentro podéis haber puesto las diferentes clasificaciones y calificaciones y la justificación de cada una de ellas, que es un poco lo que os falta, ¿de acuerdo? Pues venga. Pues chavales, como podéis ver ahí más o menos, vamos a jugar por el gol. Pero, bueno después voy a decir los equipos, como veis hay cuatro pistas, ¿vale? ¿La veis? Si. Que no son dos. Bueno, pues ahora, seréis equipos uno, dos, tres y cuatro, y son seis variantes, el juego consiste en seis variantes. La primera variante estaréis todos allí, pero jugará solo el equipo uno contra el tres, que estáis cruzado, ¿vale? Y el dos contra el cuatro, y ese jugará con balón de voleibol, y cada jugador que toque el balón deberá ir corriendo, porque hay como minijuego alrededor de la pistola, ¿vale? Cada, cada vez que un jugador toque el balón, deberá ir corriendo, eh, hasta un cono, eh, que luego si vemos cuál es el estado con lo de cada equipo, eh, bordearlo, y podréis volver a seguir jugando, ¿vale? Solo con tocarlo, en el momento que tenga el balón, aunque sea por paso, si os va a pasar al otro lado, tenéis que hacer eso. Luego la segunda variante, eh, cambiareis, será el equipo uno contra el cuatro, y el dos contra el tres, también cruzado, y será con un fitball, de estos grandes. Y el último jugador en tocar el balón, por ejemplo, si tenéis tres toques, el que dé el último toque para pasarle al otro campo, eh, tendrá que hacer un minijuego, que será, eh, insertar los aros en la pizca, ¿vale? Y en el momento que hagáis eso y lo insertéis, pues volverá a jugar. Eh, la variante tres, el equipo uno contra el dos, y el tres contra el cuatro, que son los que quedan. Y será con balón de rugby, y el último jugador en tocar el balón, hará un minijuego, que será derribar con el balón de balón de balón, la botella. En el momento que lo consiga, vale, entre otros. La variante cuatro, todos contra todos, ahora podéis pasar a jugar, eh, intentándote apuntó en cualquiera de las pistas. Los otros restaurantes harán un favor, estos allá son todos contra todos. Y será, eh, con dos balones de voleibol, no será solo uno, con dos, habrá dos balones en juego, y... Y tiene que haber el orden de golpeo, será que si, por ejemplo, el primer toque quedamos, eh, con las manos, el siguiente no puede ser con las manos, tiene que ser con cualquier parte que queráis. O sea, por ejemplo, manos, cabeza, y ya podréis otra vez con las manos, o con el pie, porque queráis. Eh, la variante cuatro, que serán cinco, que serán todos contra todos otra vez, y serán dos balones de voleibol. Y el último jugador, en tocar el balón, hará un minijuego, que será un circuito de velocidad. Que, por ejemplo, aquí, como veis, es un cinza entre los tornos, guardamos el poro, guardamos el otro, saltamos con las dos piernas juntas, de una a la otra, y saltamos la bollita, y ya podréis volver a jugar. Que luego lo vamos a recordar, ¿vale? Porque ahora lo vamos a recordar. Y la última variante, será dos contra todos, y habrá un balón de rugby, y un fítbol. Y el último jugador, en tocar el balón, hará el minijuego, que será el bote free challenge. ¿Sabéis todo lo que es? Sí. Hay seis variantes, y cada variante vale... La primera variante es un punto para el equipo que gane. Bueno, van a ver dos equipos que gane, porque hay enfrentamiento cultural. La segunda, dos, la tercera, tres puntos. La cuarta ronda solo gana uno, y son cuatro puntos. La variante cinco, cinco, y la variante seis, seis. Como vamos de menos puntos a más, hasta el final no se sobregranador, entonces tenéis que... Hay competitividad, sí. Competitividad, sí. Y el punto para en el momento, como el volván normal, en el momento que caiga el balón, el equipo que haya lanzado el balón ahí, pues se lleva un punto. En los que hay caer todos contra todos, y hay dos balones, en el momento que se consigue el punto con un balón, ese balón se quita y se sigue con el otro. Hasta que caiga el otro, y ya se puede tener otra vez con los dos. Tenéis que estar pendientes de los dos balones, porque si tú puedes fallar uno, pero tú puedes conseguir puntos en el otro balón. Porque si está ahí, ahí, pues hay que perder dos puntos. Y aquí también entra en juego la estrategia, además. Si, por ejemplo, me dicen en un campo hay un balón, lo mejor sería a ese equipo también. Y hasta ahora vamos a decir... Bueno, el primer clasificado, el que gane, se va a llevar una caja de fresa entera. El segundo, plátano. El tercero, mandarina. Y el cuarto, uva, pero no había uva. Y vamos a comprar albaricón. Y ahí nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El primer equipo que es el equipo 1, Samo, Arturo, Blanca, Migros. Vamos colocándole los tantos. Samo, el equipo 1, y ahora vamos colocándole. Samo, Arturo, Blanca, Migros, Alex Casado, Carolina y Jose. Equipo 2, detrás mía. Equipo 2. Sofía, Leo, Ale, Irene, Inés, Josema y Eloy. Equipo 3 detrás del club. Ven aquí, Ale, ven aquí. No, no, déjalo, déjalo. Que va a ir por caldo. Equipo 3. Pau, Rodri, Andrea, Ike, Sabi, Lala, Miguel. Si puedo. Que está bien porque ahora hay una más. En el equipo 4, como dice, Fran, Paula, Manuela, Alicia. Y que es una vallura. Ah, Manuela, Alicia, así. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Que va a ir por caldo. Que va a ir por caldo. Sí, porque si no no la vemos. Sí, porque si 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 no la vemos. Sí. Sí, porque si no la vemos. 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 Mientras no tome de él, menos veces voy a tener que ir a entrar al arco. Si la hay ahí, si la hay en el costo que piquen aquí, si la hay en el costo, más veces voy a tener que entrar al arco. Las dos veces no son cuatro. Las dos veces no son cuatro. En un momento, aunque al juego este le habéis puesto lo de toca pelota o eso, este es el juego de 4x4. La cuestión es que es muy peligroso cuando hay dos bolas. Lo digo para que estéis atentos. Por ejemplo, antes a Paula, ella estaba mirando para un lado y le ha dado una pelota de voleibol en la cabeza. Con una pelota de pitball. Le da en la cabeza y nos la llevamos por pedazos. ¿Vale? Emilia, atentos. Atentos, Álvaro. Para que no se quede eso. En la cabeza, 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 en la cabeza. Chavales, en la cabeza, chavales, en la cabeza. Chavales, en la cabeza, chavales, en la cabeza. Vamos, 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 vamos. Bien, bien, bien. Se enrique sale alto, eh. Com năm hay salida, robo. Un, dos. Ya. reactive move. Dale, maireala. Dale, maireala. Dale, maire. Cola erudio. Dale. Pues vamos, agarre del parí問題. Dale. Aleles. ¡Gracias! 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 4 más ¡Gracias! 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 ¡Fiel! ¡Eso! ¡Bien! ¡¡Bien! ¡Vamos! ¡¡Bravo shared! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Comtado? ¡Gracias! 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 ¡Viva al mundo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!